Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha o él nos ama tanto Él nos adivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarles mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Ver que temores y ansiedad Cristo los mata También iremos mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta, pero queda grito Así en mis ojos, en el sueño han visto Y la solumbre viene y llora mientras duermo Pone sus manos sobre ti si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Él es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mis pecados en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que han brotado Veo la sangre borboteando en un costado Una corona con espinas en su frente La multitud estarme siendo insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestrosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestrosa nube поз a Jesús Pero que dicha cuando al cielo sube Muzyka Gracias.